Es probable que ahora con el ingreso de la cosecha americana de maíz, por más que sea menos de lo esperado, es voluminosa, más los fondos comprados de 100 millones que van a querer tomar utilidad, porque los maíces son muchos, entonces es probable que tengamos una gachada del mercado. Casi yo diría que es conveniente, es necesaria, es saludable, pero no perdamos de vista los fundamentos. Detrás de esto hay una demanda de alimentos que no afloja, liderada por dos países que se llaman China e India. Vino la sorpresa de una cosecha americana de maíz que también venía muy bien y terminó siendo muy buena, pero no lo suficientemente buena. O sea, 7, 8 millones menos que lo esperado, la expectativa de los 10.100 kilos no se lograron y estamos en 9.800 kilos, con lo cual esto genera un mercado muy, pero muy complicado. No tanto en trigo, yo creo que en trigo el mundo estaba bien de stocks, con lo cual pasó de estar muy bien hasta regular, lo cual no es grave. En cambio el maíz, el mundo estaba con bajos stocks y ahora está muy ajustado. Y Estados Unidos va camino a un nivel de stocks que necesita un rayonamiento de la demanda.